El siguiente reportaje habla de la Asociación de Farmacias Populares, que surgió con la idea de apoyar la gestión de las farmacias municipales. Hoy debe a sus proveedores más de 1.200 millones de pesos y está siendo investigada por posible fraude al fisco y tiene a su expresidente, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, en el ojo del huracán. La Asociación Chilena de Farmacias Populares y Comunitarias va a buscar asegurar cobertura de medicamentos y tratamientos a precios justos. La Contraloría formuló cargos a 11 funcionarios de esa municipalidad, incluyendo al alcalde, precisamente por traspasos de dinero que se hicieron a la Asociación de Farmacias Populares. Son recursos municipales, por lo tanto no se puede no dar respuesta de cómo se están utilizando esos fondos. Simplemente es imposible. O derechamente esos recursos fueron destinados a otras cosas o derechamente robados de las cuentas. Nosotros recibimos un cobro, reitero, informal en enero del año 2022 cercano a los 14 millones de pesos, pago que por cierto no realizamos porque no correspondía. A partir de esa solicitud es que nosotros dijimos bueno, ¿qué está pasando acá? Y nos dimos cuenta que no había ningún tipo de registro respecto a nuestra participación dentro de esta asociación. Cuando las personas nos preguntan qué es el populismo, esto es populismo. Son iniciativas que parten en aplauso y terminan en la fiscalía. Hay personas que dicen que se preocupan tanto de la sociedad, los temas sociales, de lo más pobre y todo, pero no les importa cuando se relaciona de plata la salud de la gente. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Bombo Fica y los quiero invitar a conocer este hermoso proyecto que son las farmacias populares. ¿Dónde? En el primer congreso de la HIFAR. No puede faltar, porque si no van sería sospechosa la hueá. Fue el primer y único congreso de la Asociación Chilena con Farmacias Populares. Una agrupación que habría logrado reunir a más de 70 municipios con la idea de conseguir medicamentos más baratos que iban a comprarse al por mayor, según las necesidades de sus socios, a quienes también apoyaría en otras gestiones. De acuerdo a sus propias reglas, la HIFAR debía tener asambleas de directiva en forma periódica y los alcaldes debían preocuparse de cómo se usaba la plata de los vecinos. Pero nada de eso ocurrió. Y el resultado final a seis años de esta convocatoria es una investigación penal en dos líneas. Una por estafa y cohecho en contra del expresidente de la HIFAR, Daniel Jadue, y el exsecretario ejecutivo, Matías Muñoz, aún sin formalizados. La otra por un posible fraude al fisco. Esta es la crónica en desarrollo de otra promesa incumplida para mejorar la salud pública. Una de las preocupaciones más sensibles de millones de chilenos. Cada vez que se constituyen organismos fuera del alero de las reglas del sector público, ya sean fundaciones, corporaciones o asociaciones, lo que se busca justamente es evadir los mecanismos de control. Y justamente cuando se dan esas condiciones, efectivamente facilita que posibles hechos de corrupción ocurran. ¿Hay indicios de un posible fraude al fisco en esta información? De los antecedentes que remite la Contraloría, hay un indicio que tiene que ver con mucho dinero, respecto del cual no se conoce en estos momentos su ubicación. Hemos logrado constituir la Asociación Chilena de Farmacias Populares y Comunitarias. Hemos aprobado los estatutos. Es 8 de junio del 2016 y aquí nace la ATIFARP. Sus estatutos son obligatorios por tratarse de recursos públicos. Tras una segunda asamblea, la directiva queda conformada por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, como presidente, Nora Cuevas de San Bernardo y Germán Codina de Puente Alto como vicepresidentes, Carlos Cuadrado de Hueturaba como secretario general y Jorge Sharp de Valparaíso como tesorero. Para funcionar, ATIFARP cobraría cuotas a sus socios, pero cada compra de insumos o convenio se pagaría aparte. Sobre todo ese patrimonio, los alcaldes antes mencionados tenían responsabilidad directa. Y en la primera parte de este reportaje a fondo, revisamos los convenios. Tome conocimiento de la primera partida de cerca de 1.400 tratamientos del interferón que estamos produciendo por la Universidad de Concepción, el que esta semana debiera estar acá en Santiago para iniciar su distribución. Para agosto del 2020, cuando se lleva a cabo este consejo de Recoleta, la pandemia del COVID-19 está en uno de sus peores momentos. A Chile aún no llegan las vacunas y la plata que pide Jadwe es para un tratamiento experimental. Son 25.500.000 pesos a aportar a través de la ATIFARP para la producción del interferón chileno. Según la Universidad de Concepción, el 12 de junio del 2020 firman un convenio con la ATIFARP para investigar y eventualmente producir interferón. Pero ese convenio tenía tres etapas. La primera, para adecuar un laboratorio y producir muestras. La segunda, para ensayos clínicos. Y solo en la tercera, se podrían fabricar las vacunas. En agosto, cuando el alcalde le habla al consejo de 1.400 tratamientos, ni siquiera se empezaba el laboratorio. ¿Alguien en contra? Gracias, concejala y concejala. Esta es el acta de una sesión extraordinaria del Consejo Municipal de Recoleta el 21 de abril del 2021. En ella, el alcalde pide una segunda cuota por más de 204 millones de pesos. Sin embargo, la universidad dice que la primera etapa del contrato, la construcción del laboratorio, excedía el presupuesto. Y que por eso, para esa fecha, el convenio estaba detenido. Hay una cuestión que claramente es extraña. Porque, ¿cómo es posible, entonces, que yo, con posterioridad a que tuve ese conocimiento, vaya a pedir los fondos municipales para algo que ya me avisaron que no se va a poder cumplir? Y, por tanto, no se justifica que esté pidiendo recursos públicos para financiar una actividad que, de acuerdo al contrato, no se iba a ejecutar. En esta trama, el aterrizaje de este avión es clave. La universidad declara que, junto con la CHIFAR, comienzan a evaluar la continuidad del convenio con la llegada de las primeras vacunas de Sinovaca a Chile, cosa que ocurre en febrero del 2021. Es decir, dos meses antes de que Daniel Jadue pidiera esos 204 millones de pesos al Consejo de Recoleta, el convenio se detiene. Y hoy sabemos que nunca se retoma, nunca se construye el laboratorio. Y así, fabricar interferón para vacunar a los vecinos no era posible. Se le preguntó si esto estaba autorizado por el IESP ya, si se habían hecho las muestras, las pruebas que se han hecho. Él dijo que sí, que estaba todo aprobado. Pedimos una entrevista con el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, pero en lugar de contestar preguntas y contrapreguntas, envía un comunicado. Ahí dice que el Consejo Municipal de Recoleta aprobó la cuota extraordinaria con tres documentos a la vista. Un requerimiento formal de la CHIFAR, una carta de la Universidad de Concepción y la primera autorización del IESP. Pero en primer lugar, el IESP solo alcanzó a autorizar un nuevo laboratorio. En segundo, la carta de Concepción es del 1 de junio del 2021, es decir, dos meses posterior al Consejo, que como sabemos, se realizó el 27 de abril de ese año. Y tercero, según el acta del Consejo, que es un documento oficial, este solo consideró la carta de la CHIFAR para tomar la decisión de aprobar los 204 millones de la cuota extraordinaria. ¿Se justifica el momento país que estábamos viviendo, pandemia, para no entregar esa información? A mí no me parece, en caso alguno, de que esa urgencia lleve a infringir reglas de transparencia respecto de quienes yo también estoy responsabilizando por la entrega de recursos que, insisto, son públicos, son comunales, no son míos. Yo, viendo el Consejo, creo que fueron bien claros en la Corporación de Salud cuando propusieron para qué era esta plata. Siempre se dijo que era para investigación. El Consejo Municipal de Macul sí tuvo claro cómo se iban a invertir sus 10 millones de pesos. Lo mismo ocurre con Caldera, que puso otros cuatro para investigar el tratamiento experimental con interferón. La duda es por qué el alcalde Daniel Jadue pide a su Consejo los 230 millones totales que debía aportar la CHIFAR si ya contaba con 14 aportados por estos dos municipios. Finalmente, solo 25 millones de pesos fueron transferidos a la Universidad de Concepción. El resto nunca fue devuelto a los municipios y tampoco estaba en las cuentas de la CHIFAR cuando comienza a investigar la Fiscalía. En el ámbito de lo público, efectivamente, los recursos se entregan para finalidad específica. Si no se pudo cumplir con esa finalidad, por la razón que sea, eso efectivamente debiera ser devuelto. A comienzos del 2021, la empresa proveedora de insumos médicos Best Quality se había querellado por estafa en contra de la CHIFAR y solo alertada por esa denuncia, la Contraloría comenzó a investigarla recién en 2021. Pero para esa fecha ya se habían firmado al menos seis convenios con entidades públicas al margen de la ley que regula la compra de suministros y servicios en el sector, pero también al margen de las competencias de la CHIFAR todos se pagaron con transferencias directas por unos 623 millones de pesos, un hecho relevante en el marco del escándalo por el caso Convenios. Hoy día corresponde acreditar dónde se fueron esos recursos y acreditar dónde están esos recursos requiere cubrir todas las posibilidades que hoy día existen, tanto en el uso indebido de estos recursos para una posible campaña electoral, por ejemplo, pero también incluso ver la hipótesis del robo cuando asociaciones como esta, que no tienen control y que manejan grandes cantidades de recursos públicos, podrían ser un buen mecanismo justamente para financiar de forma indirecta el trabajo de algún candidato en su campaña electoral. Uno de esos convenios se firma con el Servicio Nacional de la Discapacidad. En enero del 2019, Cenadis transfiere a la CHIFAR 100 millones de pesos para que compren y entreguen ayudas técnicas a personas con discapacidad, es decir, implementos como prótesis o sillas de ruedas que les permiten tener una vida independiente. Sin embargo, la Contraloría establece que esa tarea estaba fuera de las competencias y fuera de la experiencia de la CHIFAR. ¿Cómo se explica que Cenadis, un organismo que depende del Ministerio de Desarrollo Social, pueda firmar un contrato que está fuera de la norma con una institución como a CHIFAR? Yo no era el director de ese entonces y fue firmado porque la Asociación Chilena de Farmacias dijo que se podía y estaba dentro de su misión la adquisición de ayudas técnicas. En este convenio Germán Codina, vicepresidente de la CHIFAR, jugó un rol clave. En noviembre del 2018, gobierna el expresidente Sebastián Piñera y desde Cenadis dudan de la experiencia de la CHIFAR para ejecutar el convenio. Entonces, el alcalde de Puente Alto envía una carta a la directora del servicio en donde le asegura que entre los objetivos de la asociación está adquirir ayudas técnicas e insumos médicos y que, en resumen, sí contaban con las competencias necesarias. Pero eso nunca estuvo dentro de los estatutos de la CHIFAR y, según la Contraloría, Cenadis no tenía cómo saberlo. ¿Cómo es posible que Cenadis, insisto, una institución de gobierno, crea lo que le dice a CHIFAR y no revise los estatutos ni de las compras públicas ni de la institución que le está ofreciendo un servicio? Básicamente, eso corresponde a las autoridades que estuvieron en 2018 y ellos tomaron la decisión de firmar este convenio. Yo, como la autoridad que está ahora presente, lo que me corresponde es entregar los antecedentes y entregar el sumario que está en curso donde la Contraloría General de la República va a resolver al respecto. Pedimos al alcalde Germán Codina una entrevista formal para preguntarle por la carta que envió a Cenadis en 2018, pero al cierre de este reportaje aún no obteníamos respuesta. A pesar de que el contrato tenía un monto único y fijo, en febrero del 2019, a CHIFAR comienza a informar gastos que superan los 496 millones de pesos, casi cinco veces el monto del convenio. Adicional a eso, surgen al menos tres proveedores que reclaman a Cenadis por facturas impagas. Es decir, la CHIFAR habría rendido gastos a Cenadis sin haber efectuado esos pagos. Televisión Noticias contactó a varios de estos proveedores y al menos dos de ellos aún no reciben el pago total por sus servicios. ¿Por qué empiezan un sumario en el 2022 y ya en septiembre del 2021 sabían que a CHIFAR no estaba pagando las facturas a los proveedores? Porque esto surge de la auditoría que hace la Contraloría General de la República. Por supuesto que nosotros, con lo que arroje esta investigación de la Contraloría General de la República sobre este caso de la Asociación Chilena de Farmacias, nosotros ahí tenemos más antecedentes para poder seguir investigando y también que nos sugieran las sanciones que son las apropiadas y pertinentes para este caso de este convenio del año 2018. Según su contrato con Cenadis, la CHIFAR debía inscribirse como receptor de recursos públicos para ser fiscalizado por la Contraloría, pero esta no revisó este convenio ni ningún otro suscrito por la asociación hasta que surgen las denuncias. De los seis convenios irregulares, la mayoría son con recoleta. Es decir, ese municipio es el que más transfirió fondos públicos a la CHIFAR, más de 490 millones de pesos que aún no se sabe con certeza cómo fueron utilizados. Nosotros recurrimos a la Contraloría General de la República y la Contraloría General de la República no se hizo cargo de las denuncias que estábamos haciendo en ese momento. Recién ahora aparece haciendo cargos cuando debería haber sido hace tres años atrás. Es un hecho que muchas municipalidades compraron insumos a través de la CHIFAR, pero la Contraloría no pudo cuantificarlo y la justicia aún no logra establecer la ruta del dinero. Además de los convenios al margen de la ley, la Contraloría también determinó que para comprar medicamentos los municipios deben hacerlo en forma directa o a través de Cenabast, poniendo en duda la procedencia de una asociación como esta. Pero eso después de siete años operando con miles de millones que eran de todos los chilenos.